¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Rubén, por favor, hay que me ayude! ¡Una ambulancia! ¡Qué loco que sos! ¡Ah, no me digas que querés ir a desayunar! ¿En serio? ¿Pero tenés tiempo? Sí, yo tengo una horita antes del entrenamiento. ¡Ay, bueno, dale, 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 vamos! ¡Nos encontramos en el bar de siempre! Bueno, sí, mi amor, ahí te veo. ¡Qué bueno, chao! ¡Ah, bueno! ¿Te vas? Sí. Tenemos que ir a entrenar. Ay, no te pongas loco, no eres más. Tenemos un ratito, tenemos como una horita. No te voy a dejar solo, quedate tranquila. Bueno. ¿Y a dónde vas? Al bar que vamos siempre. ¿Vamos? Al bar que vamos siempre. Espérame, bombón, ¿eh? Bueno. Tiene algunos hematomas en el cuerpo, por el golpe. Está todo relativamente bien. No hace falta que se quede internado. Se puede ir a su casa. Eso sí, ¿eh? Tiene que hacer reposo. La verdad es que la sacó barata, ¿eh? Sandra, ¿cómo estás? Bien. Yo muy bien. Me revisaron y gracias a Dios no me pasó nada. Está buena. Uy, dame un moricón que te voy a llamar a la brigada. No, no, no. Vos, vos quedate acá, yo me encargo de acá. Bueno. Permiso. Discúlpeme, quería saber el horario del ensayo de esta noche, porque así me voy organizando. No, no sé si va a haber ensayo. No sé nada de nada, querido. Estoy tratando de comunicarme con Castro y no puedo. Me parece que tenemos que tratar de ubicarlo, ¿eh? Busquémoslo de otra manera, porque yo tengo un mal presentimiento. A mí es algo que no me... Hoy tuve... Hola. Oh, Sandra, ¿qué es? Mirá, escasamente estoy tratando de ubicar a tu marido. ¿Qué? ¿Y cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué tal? ¿Café con leche con dos medias? ¿No? Gracias, quiero. Gracias. Gracias. Copioli, qué coincidencia deliciosa. ¿Qué haces acá? Vine a desayunar. Tenemos, ¿qué? Una hora, más o menos. Sí. ¿Justo acá venís a desayunar? Sí, justo acá. Sí, es el bar donde vengo todos los días. ¿Por? ¿Me puedo sentar? No. No. ¿Estás esperando a alguien? Sí, estoy esperando a alguien. Por favor. Ah, perdoná. Claro. Bueno, me voy a sentar en otra mesa. Sí, Fausto, ya sé. Bueno, yo también estoy preocupado. Pará que es una sorpresa. Yo voy a ir para allá, ¿ok? Esperáme, yo voy a ir. Sí. Bien, 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 bien. Guti, bien. Gracias. Te felicito. Gracias. Muy bien. Qué malo, broma. A ver, que ven. Es más, vos sos un hijo de... Pará, cásate la boca, Pedro. No me cayó nada, ¿qué? Lo hiciste volar a Castro. Pero qué... Si quedamos en que yo esas cosas no las voy a hacer. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 Me pasó un carajo. Yo te dije, yo no quiero tener problemas. ¿Cómo me haces eso? Es un quilombo, boludo. Castro con la mujer. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco, este pibe? ¿Qué te pasa? ¿Te asustaste? ¿Vos sabés con quién aburabas o no? ¿O no sabías con quién aburabas? No, 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 yo te dije y te lo aclaré, ¿eh? Yo con Castro y con Tomalo quería tener problemas, así que yo me abro. Yo de esto no tengo nada que ver, no sé nada, no sé qué pasó. Vos tenés mucho que ver, vos sos como yo. Vos sabés que yo soy un asesino. Vos ya mataste una vez, vas a seguir matando, pibe, esto es así. Así que yo te quiero al lado mío. Además, no te podés ir. Guti, mostralo. Sí. Sos fotogénico, pibe, ¿eh? Ojitos, nunca empezaste ser modelo, vos. No, 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 no A mí me van a plantar. Por favor. Por favor, le des más. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Ay, no te puedo creer. Ay, qué pena. Sí, no, no, está bien. Nos vemos esta noche en casa. Listo. No, no me enojo. De verdad. Besitos, ¿eh? Chau, chau. No va a venir. No, no va a venir. Le salió un operativo. Qué pena, no lo vas a poder conocer. No, no lo voy a poder conocer. En realidad no vine a conocerlo, vine a desayunar nada más. Laura, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta boludez? ¿A qué boludez te referís? A esta boludez. A esta boludez, se ve perfectamente. No sé si te das cuenta, pero te estoy dando la oportunidad histórica y única de redimirte. De decirle, Desma, la verdad es que te mentí. La verdad es que te mentí y vos sos tanto más inteligente que yo que te diste cuenta. Y me descubriste, Le Dema, te felicito, te pido perdón de rodillas. Estás loco, Le Dema. Estoy loco. ¿Te ayudaría si te digo que levante el tubo y escuche la conversación? ¿Cómo que escuchaste la conversación? ¿Cómo que escuchaste la conversación? ¿Qué quiere decir que escuchaste la conversación? ¿Qué quiere decir? Bueno, nos vemos mañana. Tú, 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 tú. Te preferís esta noche en casa. Tú, 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 tú. Ay, te bueno, me encantaría verte hoy mismo, ahora mismo, a la noche. Pero me van a ganar la verdad. Tú, 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 tú. Bueno, chau, te quiero mucho. Tú, 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 tú. Estás muy sola, Copioli. Pero si me lo pedís, por favor, te podés sentar conmigo. ¡Sos un idiota! Laura, Laura, pará, Laura, somos grandes. Déjame de joder. Me gustó lo que hiciste. ¿Qué hice? Me gustó. ¿Qué hice? Me gustó. ¿Qué? ¿Qué te pensás? ¿Vos qué te pensás? ¿Vos te estás armando una película a vosotros? Sí, claro. Por supuesto, vos te pensás que yo voy a inventar semejante, pero tú dices, por favor. ¿Qué pasa? ¿Te picas todo? Sí, me pica, me pica, a veces me pica. ¿Por qué estás nerviosa? Sí, vos me pones nerviosa. Vos, vos, me das urticaria. Laura, el teléfono no sonaba. El teléfono sonaba con el vibrador, el vibrador. El teléfono no sonaba porque yo levanté del otro lado y no había nadie. No había absolutamente nadie. Tú, 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 tú. Si podés parar, el 22 el otro día no estaba en tu casa. Reconocelo. No. No estaba en mi casa, es cierto. No estaba en mi casa. No estaba en mi casa. ¿Sabés por qué hice lo que hice? ¿Sabés por qué? No sé por qué. Para darme celos, por favor. Para darte celos. Para darme celos. Para darme celos. Fue para darme celos. Fue para darme celos. ¿Te di celos? Sí. ¿Sí? ¿Qué me vas a dar celos, Laura? Es una pendejada lo que me decís. Ah, no te di celos. No te di celos. ¿Y por qué no te vas entonces? ¿Qué haces acá? ¿Qué querés acá? Quiero saber por qué carajo inventaste todo lo que inventaste. Nada. Para que me dejes de joder. ¿Vos no tenés tu novia? ¿Vos no tenés tu novia? Bueno, seguí con tu novia. No, lo hice para darte celos. Lo hice para que me dejes de joder. Ya. Yo no sé, yo no sé qué te pasa vos conmigo. Pero a mí con vos... Bueno, fue... Interesante. Por eso te pido que me dejes de joder. Vos tenés tu novia, ¿no es cierto? Vos estás con Patricia. Van a tener hijos posiblemente. Se la pasan pagoneándose por toda la brigada. Apretando. Apretándole privado. Siempre yo lo tengo que ver. Porque te encanta ser cruel conmigo. A vos te encanta ser cruel conmigo. Te pedí 400 veces que no lo sea. Por eso hago todo lo que hago. Por eso lo del 22. Por eso me comporto así. Yo no soy así. Por eso te pido. Dejame en paz. Y seguí con tu vida. Bueno, de ustedes todos informados sobre el atentado, ¿no? Quiero que tú eres responsable. Que fue el hijo de puta que hizo esto. Popeye, te quiero de guardia en la casa de Castro. Muchachos, pónganse las pilas. Fausto, quedás a cargo de la división. Espero que estés a la altura de las circunstancias. ¿Sí? ¿Eh? Pero qué da órdenes, este hijo de puta. Popeye, te pido, por favor, no jodas. Móvete, ¿eh? Va. ¿Habló con el jefe, Fausto? Sí, sí, está bien. Lo único que hay que encontrar es los culpables ahora. ¿Tiene alguna punta? ¿Algún sospechoso? No, ningún sospechoso. Por eso hay que ponerse las pilas, ¿ok? 099 Central. Hola, ¿sí está Gaby? Sí. Gaby, para vos. ¿Qué es eso? ¿Hola? Hola, ¿qué haces, negra? Te llamo para contarte algo regroso, loca. ¿Dónde estás? Es una sorpresa. ¿Podés venirte? Dale. Dame la dirección. Eh, la dirección, a ver si es Alvear 2621. Listo, voy para allá. ¿Qué pesa algún minuto? ¿Ya vengo? No, no, no. Estamos todos abocados a la investigación. Esto tiene que ver con la investigación. Permiso. Sí, la puta madre. Yo no lo puedo creer. Ahí está. ¿Querés otro almagón? No, no, no. No, está bien, está bien. Perdón. Me asusté mucho cuando te vi tirado en el piso. Fue horrible. Sí, esa bomba fue para mí y la verdad es que me siento muy culpable. Le podría haber pasado algo y cosas al bebé. El bebé y yo estamos bien, así que vos ahora tenés que cuidarte. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vas a abrir? Hola. Hola. ¿Perdad, permiso? Adelante. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está? Bien, un poco impresionada todavía porque fue muy fuerte, pero bien, el bebé y yo. ¿Cómo el bebé? ¿Ah? Sí, estoy embarazada. La felicita, no sabía. Bueno, muchas gracias. Bueno, supongo que ahora pasó un mal momento, pero quiero decirle que nos vamos a ocupar de todo. Muy bien. Bueno, pasemos. Sí, permiso. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Nos diste un susto, Rubén. Y a lo mejor era eso justamente lo que querían darme a mí. ¿Por qué no nos dejan a solas, por favor? ¿Puede ser? Gracias. Tengo a toda la brigada tratando de resolver el caso. Necesito tu ayuda. ¿Qué se te ocurre? ¿Quién pudo ser? A ver, ¿qué pensás? Era un explosivo casero, así que pudo haber sido cualquiera. Sí, pero algo, o alguien, o un porqué. Ayúdame, algo. No sé, Franco. Estoy tan desconcertado como vos. Raúl. ¿Qué hacés acá? ¿Cómo que hago? Estoy laburando, loca. Te dije que me quería poner las pilas y bueno. Acá estoy, pedí un laburito careta, ¿o no? ¿Eh? ¿Qué me decís? Nada, no, no te digo nada. Espero que te duerme. Me parece muy bien que estés trabajando. Ah, vale que me va a durar. ¿Cómo no me va a durar? Si estáis viendo al nuevo Raúl, versión 2002. ¿Qué, no me querés? ¿Qué me mirás con esa cara? ¿No me querés al final? Ah. ¿Pero qué estás loca, Gaby? ¿Vos cómo decís vos? Escuchame, escuchame un minuto. Te lo digo yo, me lo decís vos. Pará, pará, no te entiendo. ¿Qué es lo que te pasa vos? Vos le pusiste una bomba a Castro. Pero es imposible, ¿ya lo puedo creer? Sí, se salvaron por un pelo. Así que hoy se suspende el entrenamiento, copióleco, ¿ok? Quiero que vayan al lugar de los hechos, a la casa de Castro. Recojan toda la evidencia. Quiero al culpable hoy a la tarde acá en la brigada. Ok, señor, ok. ¿Está claro? Sí, ¿puedo preguntar algo? Sí. Eh, ¿tenemos que ir con Ledesma junto a los dos? No, no. Te pido un favor, no me compliques las cosas con pelotudices. No, pero si tienes razón, se puede quedar acá haciendo el laburo de inteligencia. Yo voy y recojo toda la información, vamos a hacer más rápido. ¡Se terminó! ¡Ahora lo mariculo los dos! ¡Bailmudo y Gaby! No, eh, Gaby no está. Esa también hace lo que quiere, ¿no? Vamos. ¿A dónde vas? Me voy a verlo a Rubén. Más cartón lleno, hace lo que quieras. Pensá que estaba haciendo entrenamiento. No, no, se suspendió con todo lo de Castro. ¿Lo viste? Ay, sí, pobre. Che, mandale un beso de mi parte. Bueno, lo voy a ver ahora. Bueno. ¿Qué haces? No. Dale. No. No. Che, no lo puedo creer. Terrible. Le contó a este hijo de puta, le contó. ¿De qué bomba me hablás, enferma? Vos me dijiste que no querés hacer mierda, Castro. ¿O no? ¿O no me lo dijiste? Sí, más vale. A él y a todos los ratijiles como él. Pero ¿cómo me vas a venir a hacer una causa de bomba? ¿Vos qué tenés en la cabeza, loco? ¿Eh? Yo estoy acá laburando rompiéndome el culo con la gente. Todo el día para que vos me vengas a meter tu barrio. Bueno, bueno, está bien. Tampoco me quieras vender ahora que sos un hombre de pecho, ¿eh? No, yo no te quiero vender ninguna, Gaby, a vos. Pero ¿sabés cómo es? Loco, yo sé que fui un hijo de mil putas. Pero mirá la vergüenza que me hace pasar acá con toda esta gente. Date cuenta, loca. Vos me tenés que tirar una soga a mí. No me tenés que tratar de hundir. ¿Eh? Yo la verdad no lo puedo creer, Gaby, de vos. La verdad, me decepcionaste, loca. Hola. ¿Qué haces, Sandra? ¿Cómo no? Bien, pasá, está en el cuarto. Bueno, ¿qué haces, Vigil? ¿Qué haces, Vigil? Hola. ¿Te dije que me encanta que te hayan mandado a vos de guardia? ¿Cómo estás? Bien. Se puede seguir, por lo menos. Tomás, te quiero decir... Bueno, ahora que estás con tus amigos, me voy a ir a la farmacia a buscar los remedios. Bueno. Bueno, ya vuelvo, ¿eh? Dale, gracias. Tomás. Sé quién fue el autor del atentado. ¿Quién? Franco. Sí, estoy seguro, fue él. Me la tiene jurada. Tomás, lo tenemos que bajar. O si no, nos baja él a nosotros. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no te dejás de joder? ¿No se te cae la cara a vos? No, si no se te cae a vos. Ese, ¿quién es? Soy yo, Gaby, jefe. Ah, Gaby. Pasá. Gaby. Gaby, qué bueno que viniste. ¿Qué haces? Hola. Qué cara que tiene, ¿le duele? Sí, un poco. Rubén, me voy. Bueno, bueno, investigo eso. Chao. Chao. Ven, sentate. Permiso. Qué garrón que le haya pasado esto a usted, la verdad. ¿A mí? ¿Y a otro no? No, sí, a otro no. Lo que pasa es que usted está en derecho. No a quién le puede querer hacer una cosa así a usted. Parece que siempre hay alguien. ¿Y vos? ¿Cómo andás? Bien. Bien. ¿Raúl? Ahí anda, está trabajando. No, no, ni la voz. No me parece que sea el momento igual para hablar de esto. No, 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 está bien. Yo no te he pensado hablar de todo esto. Además, ya te dije todo lo que te tenía que decir. Vos hacés lo que querés, obvio. Bueno. No dejo descansar. Ya vi. Ah, no. Yo me tengo que ir. ¿Sí? Jefe. No, 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 mi amor, quedate. Dale vos los remedios. En serio, en serio. Sandra, por favor. ¿Me puedes respetar un poco, por lo menos? Pás, es una oficial de la brigada. Está trabajando, Sandra. No, sí, ya veo que hace rato que te viene trabajando a vos, ¿eh? Muy dedicada. Qué pena, ¿no? Que no me mató la bomba. Así te quedabas tranquilo, solito. Tomá. Por supuesto que le confirmo la función para los chicos. Además, el espectáculo infantil lo dirijo yo. Sí, lo dirijo yo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Sí. Olvídese. Los chicos van a estar contentísimos. Va a ser un espectáculo... Nos hablamos, hasta luego. ¿Qué pasa? Ah, que te estás ocupando de esto de los chicos. Sí. Pero, viejo. ¿Qué viejo o qué? Los pibes están enloquecidos. Lo único que están esperando es la función de teatro. De lo único que hablan. Augusto, te estás por quedar sin laburo, viejo. Te tienen entre ceja y ceja. Ponete las pilas. Pará un poco con esto. Por favor, cuídate. ¿Viste Rubén? Mirá, está... Considerando lo que pasó, está bien. ¿Viste? La sacó regalada. Sí. Ahí están Gaby y el mudo recogiendo evidencia, información. Vamos a ver si se consiguen. ¿Hay testigos? No, y es raro. No, no, es raro, no. Rarísimo. Alguien ha sido el mudo que se ocupe. ¿Aberiguaron algo? No. Pero, Patricia, vos tenés que saber esto. ¿Qué? Castro piensa que Franco tiene que ver en el atentado. ¿Franco? Sí. Pero Castro tiene pruebas de eso. Pero no te sorprendas. No me sorprendo. Escúchame, si es un asesino. Ya lo sé. ¿Sabés qué pasa? Que si Franco tuvo que ver con el atentado, como dice Castro, entonces estamos en el medio de un quilombo porque le declaró la guerra a toda la brigada. Y algo tenemos que hacer. Nantenete al margen de esto, por favor, Tomás. No puedo. Es que no puedo. Patricia se metió con Castro, que es el jefe. ¿Cuánto va a tardar antes de que se meta con nosotros? Ay, más abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. ¿Quién es? Bueno, después no me pegues una piña, ¿eh? Podés parar. Podés parar. Parar con esos malos pensamientos que tenés y rascarme. Que no puedo parar. Te rasco, te rasco. Lo que pasa es que no puedo parar y me convierto en un rascador humano. Por favor. Ay, un poquitito más a la derecha de arriba. Eso. Ay, a la derecha, a la derecha. Ay, Dios mío. Pero mirá cómo está toda brotada. ¿Por qué? ¿No vas a la doctora y le pedís que te recite una pobada? No, doctora. Esa doctora. Esa doctora. Yo no le voy a pedir nada. Nunca en mi vida. Pero mirá cómo está. Mirá, mirá. ¿Querés que te muestre algo? Acá tenés una roncha. Sí, ya sé. Te van a empezar a salir ronchas por todo el cuerpo. Sí. Y vas a estallar. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. ¿Vos sabés qué me pasó? Tomás me sacó la ficha con lo del 22. Se dio cuenta que era mentira. ¿Qué? Sí, que quedé como una pelotuda. Eso pasó. ¿Qué ves? Rascando la uña. La uña es el único lugar del cuerpo donde no me pique para me roncha. Bueno, bueno. Perdón, perdón. Ay, Dios. No puedo. Perdón. Yo también estoy nervioso. Yo te dije que esto es una locura. Es una locura, Laura, lo que estás haciendo. Está bien, está bien. ¿Sabés qué es lo que más me duele? Arrascame, por favor, te lo pido. ¿Sabés lo que más me duele? Que este pelotudo se lo debe estar contando a una novia. Y en este momento se lo deben estar cagando de risa de mí. ¡En mi cara! ¿Entendés? ¿No es que se van a cagar de risa de vos, Laura? ¿Quién se va a cagar de risa de vos? El rubio es un caballero. ¡Se va a ser un caballero! Es un payaso, un paparulo. ¿Ves? ¿Ves? Lo saben. Lo saben. Pero yo voy a terminar con todo esto. Ya, lo voy a hacer quedar como un pez. ¿Qué tal? Bien, ¿vos? Bien. Bueno. ¿Qué pasa? Sí, vine... Vine a verte porque quería saber si tenías así algo para la picazón, porque estoy así como... A ver, ¿qué tenés? Así. Mirá. Ah, sí. Granos. Sí, sí. Es una alergia nerviosa. Sí. ¿Estás nerviosa por algo? Mirá, Francese. Vamos a hacer la corta. La cosa es así. Yo no sé si tu novio te vino a decir algo, pero... Todo lo que te dijo es mentira. Te lo quiero aclarar. ¿Quién me dijo de qué? Yo... No te hagas la boluda. Perdóname. No, discúlpame. No te quise decir, boluda. No te hagas la distraída. Lo importante acá es que si te dijo lo que hice, sería bueno que te explique por qué lo hice. ¿Qué hiciste? La cosa es así. Yo hice lo que hice porque quiero que me dejes de romper la pelota. ¿Entendés? Porque yo estoy cansada de todo esto, jueguito. Yo no sé si vos no ves lo que está pasando. Bueno, tuviste ocho años casada con Franco Ledema, seguro que no ves nada. Pero la cosa es así. Ledesma, tú Ledesma, el que está ahora con vos... Me acosa. ¿Te acosa? Sí, me acosa. Me acosa, me sigue. Entonces, si está con vos, ¿qué está con vos? Y a mí, ¿qué me dejes de romper la pelota? ¿Me podés explicar que no entiendo nada? Bueno, Dios mío, querés que traiga un croquis y te lo... Bueno, dale, dale, explícame. La cosa es así. Desde que el tipo está con vos, me busca. Me hace jueguitos así, con ojitos. Me viene a mi casa, me toca el timbre, me llama por teléfono. Ah, qué bien. Te estoy contando algo que es gravísimo y vos te cagás de risa. Está bien, no importa. Yo te conté mi versión. Para que te llegue mi versión, vos hacés con eso lo que quieras. No, no, a mí Tomás no me contó absolutamente nada. Así que contame qué hiciste. ¿Qué hice? Sí. No, no hice nada. Lo único que quiero es que me deje de romper la pelota. Así de claro. ¿Vos querés que te deje tranquila? Yo creo que querés todo lo contrario. Y me parece que los celos te van a urticar. Así que te arreciste una pomadita y listo. Está bien, está bien. Vos no me creas. Yo lo único que te digo es que vos lo mires, lo observes. Eso es todo lo que te... No hace falta. Yo confío. Sí. Tomá, aprendé a desconfiar. Carajo, te llamo esta crema. Permiso. ¿Qué haces, Tomás? ¿Qué haces, Gita? Tanto tiempo. Hola, Gita. ¿Cómo estás? Acá estoy. Bueno. Te vení a ver. Está muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Mirándote, va bien. Qué sé yo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estoy preocupado. Le pusieron una bomba a Castro y la verdad es que no se mató de pedo, ¿viste? Entonces estoy como... Pero bueno, llámanme. No, me estás jodiendo, boludo. Sí, sí, sí. ¿Y algún sospechoso o algo? No, sospechoso no, pero ya van a caer. Yo me voy a encargar de que caigan, ¿viste? Van a caer, de verdad. ¿Y vos qué haces por acá? ¿Viste a ver a la rubia? Sí. Alma de garca tenés vos, ¿eh? Yo te diría que con la rubia te aparezca dentro de 20 años, porque no estuviste muy bien con él. Que tenés razón. No, igualmente... No viniste a ver a la rubia. ¿Vos me viniste a decir algo? Sí, sí. Tengo que hablar con vos, Tomás. Hola. 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 ¿Hablá, hermano? Es que... No sé cómo organizarme, estoy... Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Franco? Disculpen si están hablando de algo que yo no pueda escuchar. No tengo ningún problema de mentirar. No, está perfecto. No, estamos hablando, boludez, ¿eh? No, no estamos hablando. Muy bien. Bueno, ¿alguna novedad? No, no, señor. Tenemos algunas cosas, pero estamos analizando pistas. Bueno, quiero que trabajen un poco más rápido, porque están muy lentos, ¿eh? Y te voy a pedir una cosa. Apenas sepas algo, ¿eh? Me avisas. Sí, señor. ¿Sí? Este... Me parece que hay que agarrar a esos hijos de puta, porque si algo se merece de esos tipos, ¿entendés? Es engancharlos y sacarlos de circulación. Estoy de acuerdo. Así que, por favor, andá a verlo a Fausto, por favor, ayúdalo, porque yo no confío en él. ¿Venís? No, no, no. Anda, resolvé tus quilombos y hablamos. Total, soy un problema del cuore, quédate tranquilo. ¿Hablamos? Vale, te llamo. Ya. Vene. Espero que ya se está hablando de problemas del cuore, porque si no es el cuore, te lo arranco con los dientes. Bueno, yo sé que la situación es muy complicada, pero tenemos el estreno encima, así que se me ponen las pilas, no me la compliquen a mí y vengan todo el mundo a ensayar, ¿ok? Ok. Ok. Por mí no hay problema, ¿eh? Bueno. Sí, por mí tampoco. No viene su mamá, ¿no? Yo me iba a ir a polillar, pero, bueno, en fin, si hay que ensayar, démosle para adelante, señor. No esperaba menos de ustedes, les agradezco. Sean puntuales. Perfecto. Acá estoy, señor. ¿Tenés algo? Sí, mandamos toda la evidencia al laboratorio. Bueno, hay que esperar, ahora. Por supuesto, nadie vio nada. Y como siempre va. ¿Lo viste a Castro? Sí, casi me ha muerto, casi me ha muerto. Y casi me entierro viva cuando me encontré con la mujer. ¿Pero qué te dijo? ¿Te dijo algo? Nada, me bardea, ¿viste? Me dice que la corte con Raúl, que me cuide, lo de siempre. Pero tienes razón, Gaby. Vos sos la única que no podés verlo. ¿Es verdad? Estás trabajando. Eso sí lo veo, ¿eh? Y encima yo fui y le dije que, nada, lo culpé de lo que pasó con Castro. Sí. Lo que no fue él. Lo que entendía, ahora me siento la peor. Ay, Gaby, qué malo estás manejando esto, ¿viste? Estás para el orto manejándolo. Bueno, a ver, Gaby. Ahora puedo manejar de otra manera. Para ella mandó una cagada, ¿no fue él? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a ir a pedirle perdón? Sí, a lo mejor sí. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias que tú hubieras a hacer. Ni más o menos. No sabe cómo me pica esto. Gaby, no puedo más, te juro. Pero te estabas poniendo hielo ridícula, ponente una crema. No puedo, sí, pedí. Me dio una crema en la torta, pero me da un poco de confianza. Viste, mirá si me sale un alien de los granos. Va. ¿Sabés algo de lo de Castro? No. ¿Quedó algo de café o se lo tomaron? Como siempre, no hicieron más. Sí, ahí quedó un poquito. Escuchame una cosa, Gaby. Quiero que lo ayudes al mudo con el tema del informe. Sí, Julio. ¿Querés café? No. Patricia, ¿querés café? No. Moricón. ¿Qué pasó acá recién? En cualquier momento flota una bomba. Eso va a pasar. No, no te lo puedo creer. En serio. Fue terrible. Hola. ¿Cómo estás? No, una noche que estaba ahí en una fiesta, en un cántel que me habían invitado. Y había como un grupo de varones, re héteros, todos. Y uno, grandote, diciendo... No, porque los maricones es una enfermedad. ¿Viste? Esas pavadas que dicen todos. Eso a la día de la noche. A las dos de la mañana se había tomado whisky y me estaba apretando. Te lo juro. No sabés lo... Los héteros son terribles, nena. ¿Viste? Que al principio se hacen como los restios. Pero después no te lo sacás más de encima. ¿O no? No, no sé, Marita. A mí que me preguntas, ¿viste? Ay, a mí que me preguntan más. Así que nunca te comiste una hétero, nena. No, una no. Uno sí. Uno sí. Sí, ¿qué pasó después? ¿Con qué? No, todo mal. Todo mal porque estaba la esposa. Yo no me había dado cuenta. Pensé que era una mujama. Y nos pescó. Y me agarró de las mechas y nos caímos a la pileta porque era en el country. Este terminé dos noches en cana. Pero no debía ser muy, muy hétero, digamos. Ella debía tener una inclinación el tipo de antes. Porque si te dio bola es porque algo... Bueno, vamos todos. Yo soy el pie que te canto, te cuento y te digo lo que siento. No, parecés de Jardín de Infantes. Mary Poppins. Un paraguas. Dick Van Dye al lado. No sé, a veces tú estás libre. ¿Cómo le preguntás eso? Va, está, va, está, toma. No, esto es lo que necesitaba, sí, está, vamos. Bueno, no te pongas vos tampoco. Bueno, va, va. No va explicándole porque ya... Chao. Cierro. Señoras, señores, no sé ustedes, yo me voy a mi casita. Ahora es cerrar el boliche. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué? Escuchame, yo te voy a preguntar algo o vos decime que no. No. Idiota cuando te pregunte, ¿eh? ¿Qué querés que diga? Por favor, por favor, vos decímelo. No. Che, ¿mudo? No. ¿Qué? Pero acá te pregunto. ¿No me vas a comprar una crema para los granitos a la farmacia? No, no puedo. Me tengo que ir, ya, a mi casa. Qué, 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 qué cosa, ¿eh? Ni un favor a la bonita. A lo beber, amarte. Sí, está bien. ¿Vos, Gaby? No, no me haces el favor, no me vas a comprar. Está bien, no te hagas ningún problema porque yo sé que estás laburando, no te hagas ningún problema. En algún momento iré yo o el diente. Este es el único que me hace favores en esta brigada. ¿Qué va a ser? No. Che, estoy re preocupada. Está muy pendiente de vos, ¿eh? ¿A vos qué te pasa? ¿Saltó la chapa? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Me pica. Eso me pasa. Ay, mía. ¿Qué es toda esta boludez que estuviste armando recién? ¿Me podés explicar? Nada, Gaby. Nada. Me pica. No entendés que me pica. Te lleno de roncha. Nena. ¿Te avisaron lo del ensayo? Sí. Lo que pasa es que yo arreglé otra cosa porque usted me dijo que se suspendía. ¿Qué? ¿No me podés arreglar? No. La verdad que no. Discúlpeme. Pero ahora ya es tarde, de verdad. No ayudan. No ayudan. ¿Qué es? Esa es la realidad. Bueno, che. ¿Y vas a ir a verlo? Sí. ¿Estás segura o qué vas a hacer? No. Sí, Marito, escúchame. Cuando hagas la listita, poné también pomada para golpes porque los rescatistas estamos para atrás con ese tema. Así que, házmela. Está bien, mi amor. Pero vivo poniendo. Mira, yo hago la lista, la pongo, pero arriba te recortan todo, ¿sabes? Bueno, vos ponela igual, yo después voy arriba y hablo. Bueno, está bien. Che. ¿Por qué no me terminás de contar eso del vestuario, lo del hetero, la historia? ¿Qué pasó de Mary Poppins saltamos a la peor de las perras ahora? ¿Te picó? No, te lo pregunto porque justo escuché lo que estaban hablando y me quedé como a la mitad. Y la verdad que las cosas a medias no me gustan demasiado. O todo o nada. ¿Viste? Ay, qué frase esa. O todo o nada. O blanco o negro. Hablando de negro, que era un negro muy grande, dos metros cincuenta. No sé, me gusta, me gusta Clover Trotters. Pasamos una noche divina con ese tipo. ¿Y el tipo había estado ya con otro tipo? Te canto como te canto. La brujita, tapita. Dejate de hacer la nena, dejate de hacer la boluda conmigo. ¿Por qué no sos directa y me decís qué es lo que vos querés saber, mi amor? No quiero saber nada, te lo estoy preguntando de chusma, porque escuché y quería saber cómo había terminado. Sí, por eso, después de chusma tardaste quince segundos, vení corriendo desde el vestuario hasta la enfermería a preguntarme. ¿Qué decís? No sé qué estás diciendo, Marito. Dale. ¿Querés que te diga lo que digo? Terremoto cerebral. Eso te pasa. Se te está moviendo el piso. ¿Estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Querés que te lo diga de qué estoy hablando? Porque yo no tengo ningún pelito en la lengua. De Marisa estoy hablando, ¿está bien? ¿Vos estás en pedo? ¿Vos estás mirando fuera el tarro? Te equivocaste conmigo, Marito. Estás en pedo. La chica sí está buena, la chica sí está buena, la chica sí está buena, la chica sí está buena. ¿Qué está, Gaby? Escuchame, Raúl, yo vine porque la verdad es que me quedé mal con lo del otro día. Todo bien, loca. Ya fue, viniste. Está todo bien con vos. Sí, no, pero me fui de mambo, viste. La verdad es que... Ya fue, olvidate de eso, Gaby. Olvidate. Vamos a tomar algo. Dale, vení. No, dale, dejála bien y bailá, loca. ¿Cómo que no vas a bailar, loca? Si vos tenés gustado. ¿Cómo puede ser? Gaby, dale. No, pero no tengo ganas. Raúl, en serio. Pero dale, dejála bien y bailá, loca. ¿Cómo puede ser? Mira, la reina de la noche, Barra, no baila, Gisorrati, dale. Podés perder la alegría, Gaby. Ponle un poco de onda, dale, loca. Dale, la gente va a bailar, la gente te mira, Gaby, porque vas así, loca. Dale, está todo bien acá, mirá, la monada, está todo re bien. Ahí, dale, un poco de gana, dale, ahí. Ahí, muy bien, esa sí, mamá, muy bien. Bueno, tomá esta y en seis horas te doy la otra. Gracias. Pero no me despiertes, ¿eh? Dejame dormir. Y vos andá, Pelle, andá que ya es tarde. No, yo me quedo, estás loco, si estoy de guardia. Las guardias las decido yo, así que andá, Pelle, no hay problema. ¿Pero si estos tipos quieren seguir jodiendo? Bueno, tienes razón. No, 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 aparte yo me quedo más tranquila si se queda Popelle, ¿eh? Bueno, haces lo que quieras. De todas maneras, para mí no es necesario. Quédate tranquilo. Bueno, te voy a armar la cama, ¿eh? No, no, ¿qué cama? No, no, usted tranquilo que yo me tiro por ahí. ¿Pero cómo te vas a tirar por ahí, no? Tenés que descansar viendo. Por favor, usted descansá. Decile que sí, Pelle, que te va a terminar ganando por cansancio. Bueno, está bien. Qué lindo que... que estemos juntos, digo. Voy a pasar la noche con los dos hombres de mi vida. ¿Pero qué haces? Perdóname, Gaby. Lo que pasa es que ahora que te veo todos los días me van a dar un beso, loca. Mirá, vamos a poner las cosas en claro, Raúl. Está todo bien, yo te voy a ayudar, te voy a dar una mano, pero no va a pasar nada entre nosotros. ¿Está claro eso? Sí, eso lo vemos de último, ¿no? ¿Vos me estás cargando a mí? Dale, vamos a bailar, Gaby. Ya pues, no sé hasta más. No tengo ganas de bailar. Dale, loca. Aunque sea, quedate a chamullón rato. ¡Ay! Con los cinco minutos. Me voy a quedar más tiempo. ¡Ay, la puta madre! ¿Qué haces? Bueno, perdóname, pues sin querer me mojé yo también. ¡Perdóname, que es por peloturas! ¡Para un poquito! Yo puedo sola. Vos sin querer, no fue para tanto, no te hagas el cocuarito. No fue para tanto que la pincha me la vas a lavar vos ahora. Pero que te... ¡No, porque terminás la vez que te debás. ¡Bravo, qué te metes! ¡Carajo, talado! ¡Bravo! 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 Bueno, vamos a empezar por hoy. Nada más que por hoy, el mudo va a repasar a Popeye, porque Popeye está de guardia. Sí, para. Yo paso letra. No me va a hacer actuar porque, viste... No hay problema. Ya lo sé, no hay problema. Pasar letra. El problema es con Cenicienta. ¿Cómo hacemos? Yo el papel de Cenicienta, perdón, lo conozco de memoria. Cenicienta, Cenicienta. Conto, me voy a ver a Castro. Ah, sí. Decíle que yo no voy a ir, se me hizo tarde. Que mañana paso. Pero es que acá está todo bien, ¿ok? Está lindo. Perdón, ¿dónde está Copioli? En el vestuario. Se está cambiando. Ah, bueno, porque yo le tengo que llevar esta crema, así que quería avisarle que voy a llegar un poquito tarde. No, 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 querido. Acá te quedas. Será en el ensayo. Ya es demasiado tarde. Ponete esta ropa. Vení acá. Ponete la ropa de la tía. Vamos, de la mano. ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! Escena del baile, ¿ok? Escena 9, página 7. Escena de... ¿Te voy a pedir un favor? Concentrate, Aguirre. Bueno, pero es que... ¿Estamos de joda? ¡Estamos de joda! Bueno, señor, me pongo el collar para... La brigada. Él es el subcomisario Faustino Rossetti. ¿Usted es el subcomisario? Sí, mucho gusto. Y dígame, ¿es un comisario así investida usted? ¿Quién es? Perdón. ¿Qué haces? Eh... No, nada. Te vine a traer la pomada porque resulta que el diente está ensayando la obra y no podía venir. Así que perdoname, pero bueno, espérate. ¿Por qué me pedís perdón? No, para que no pienses que te estoy tirando los galos ni nada. O sea, es... es de onda. Todo bien. ¿Está bien? ¿Está todo bien? Mientras no me esteriqués, estás todo bien. No, no, no. Todo legal. Mirá, acá está. Este... Derma... lo que sea. Está bien. Buenísimo. Ah, mierda. Gracias. ¿Te pica mucho? Ah, está matando. ¿Pero te pasa siempre eso? De vez en cuando. Dale. Dale, dale, dale. ¿Qué vas a hacer? Te pongo yo, ¿eh? ¿Vos me lo vas a poner? Sí, dale, dale. Bueno. ¿Ahí? Sí. Te voy a... Esperá. ¿Qué vas a hacer? Pará, boludo. No, todo bien, todo bien. Te calma. Bastante.